Adelante. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas, Gea? Gea, ¿no? ¿Entertado? ¡Soy adivino, tío! Mi gran Gero. Soy la polla. Bueno, yo te voy a hacer un juego. Quieras que no. ¿Te apelas y te apetece? Yo te voy a pedir que de esta baraja de cartas pues, efectivamente, escoges una carta. ¿Vale o no? Escoges una carta. Pero, además, te voy a pedir que la firmes. ¿De acuerdo? En consecuencia, pero lo que hay que hacer es señalar. Estamos un poquito así. Y yo voy a pedir que señales un acto, que es un acto, que es un acto, que es un acto. ¿El 10? Sí. Y lo firmes, más o menos. El EPD es una firma. Más o menos. Exacto. Sí, señor. Esto es estilo Ascanio. Bueno, así, el más a la risco. Muy bien, Ángel. Está perfecto. Gracias. ¿Tú tenías sueño, no? Es el chiste de un delirante. Mantén el argumento. Sopla toda esta mierda. Para que se seque. Es un camiñoso, ¿eh? Claro, tú. Venga, por Dios, sigue. Bueno, y vamos a dejarlo. Y vamos a ver. Vaya vídeo, vaya vídeo. Y vamos a dejar la carta. Más o menos perdido por ahí. Más o menos. Porque, bueno, esto no tendría sentido, si además no barajáramos, que de una forma especial, que es cartas de cara con cartas de dorso. Es la peculiaridad de la historia, ¿no? Mezcar cartas boca arriba y cartas boca abajo. Hasta el último instante. Un maja, un maja óptico. En el que Reverbera infusa la carta que escogiste. ¿Cómo dices que Reverbera? Sí, infusa. Infusa, sí. Sí. Como el té, la manzanilla, poco más o menos. Entonces, la historia es eso. La historia. 52 cartas mezcladas de cardeador. Son una carta escogida por ti y firmada, perdida por el centro. Solo la magia puede solucionar un problema como este. A través de qué? Del contraste tan extremo como es el que todas las cartas se colocan en la misma posición. Mira, es una sola. Tiene solo una estabulita. Y es el justo la que tú escogiste. Por primera vez. ¿Qué es decir? ¿Qué carta es la que tú escogiste? ¿Qué es la que tú escogiste? ¿Qué es la que tú escogiste? ¿Qué es la que tú escogiste? ¿Te acuerdas muy bien lo que hiciste? ¿Te acuerdas muy bien lo que hiciste? Pues ya puedes empezar a dibujarla. ¿Qué os tienes que llevar? Oh, qué desilusión. Después de todo el drama, ¿no? A veces pasa con la magia y solamente hay una solución. Solamente hay un antídoto que es invertir el mismo efecto. Quizás se podría. Es decir, si cogieramos esta carta blanca e intentáramos con ella pintar el resto. Así suavemente. Hasta borrar todo vestigio de lo que originalmente fuese una baraja. Todo vestigio de lo que pudiese ser una baraja. Menos solamente una que es ni más ni menos que la carta. ¿Qué te puedes escoger? A ver, ¿puedo ver las cartas por el otro lado? Por hijoputa. Por la experiencia de vida. ¿Eso te tienes que guardar, claro? Qué bonito. Pero por el guardo yo lo recuerdo. De cualquier lugar, si el recuerdo me la guardo yo lo recuerdo. El cojón. ¿Cómo? Coño. Hostia ya. Gracias. Pelotas. Uno, pedopis. Está bonita. El cojón. El cojón. El cojón. El cojón. Gracias por ver el video.